Buenas tardes a los seguidores del canal. Vamos a ver una obra singular que se llevó a cabo en tres etapas a partir del año 2006 en adelante. Consiste en el refuerzo y reparación estructural de una capilla, patrimonio histórico de la ciudad de Comodoro Rivadavia, la Iglesia Santa Lucía. En este proyecto trabajaron diversos organismos y consultores que voy a mencionar y el control y la dirección de obra la ejecutó un organismo provincial de la provincia de Chubut, naturalmente. Entonces, haciendo una muy breve reseña, el edificio fue declarado patrimonio histórico de la ciudad. La capilla fue construida en la década 1920 con mampostería portante. Está emplazada en la ladera de un cerro donde el suelo sufre diversas deformaciones, tales como asentamientos en sectores y reptación. Todas las construcciones cercanas tienen patologías, aún las más recientes. Algunas han sufrido reforzamientos, reparaciones y luego han tenido daños nuevamente. Entonces, el organismo provincial que se le encomienda la tarea contrata a una consultora de ingeniería para buscar una propuesta de refuerzo y consolidación. Había estudios hechos previamente en la ciudad de Comodoro a través de la universidad y de otros consultores de las condiciones del suelo y las posibles causas de ese daño en toda la zona. La estructura, a la fecha, presentaba graves cuadros de fisuración, vamos a ver fotos, inclinación de muros con sectores con descensos y movimientos relativos horizontales. Luego de ser convocada, la consultora presenta el proyecto ejecutivo de recalce y reparación, que consta de dos etapas allá por el año 2006. Las etapas planteadas es, en principio, colocar micropilotes hasta un manto portante apto, como vamos a ver en la metodología y sobre el final del video algunas imágenes. Y luego la generación de un marco horizontal estructural de hormigón armado para rigidizar esos muros, porque la estructura no solo tenía que ser consolidada, sino como el suelo se desplazaba, lograr en la medida de lo posible que ese desplazamiento no afectara a la misma. Entonces, un marco horizontal de hormigón armado con montantes y tensores que lograra un comportamiento rígido de toda la estructura. Por otra parte, a fin de resolver el estado de fisuración en los muros de mampostería muy evidente, un engrampado de fisuras en muro y su sellado, luego de haber hecho los trabajos anteriores. Y finalmente, todo este trabajo había que hacerlo con el menor daño posible sobre la estructura por ser un patrimonio histórico, tratando de retirar los elementos antes de trabajar sobre los mismos, para luego, después de haber realizado el trabajo, volver a colocarlos en su posición original. Esto es revestimientos, pisos, etc. Había que utilizar los materiales originales. El proyecto de restauración arquitectónica que conformó la tercera etapa de la obra, lo desarrolló una arquitecta que luego mencionaré. Si ustedes tienen interés en tener una referencia técnica de cómo se ejecutaron las tareas, los invito a que visualicen el trabajo que se fue presentado en las Jornadas Argentinas de Ingeniería Estructural, denominado Ejecución de las Obras de Consolidación Estructural, mediante Micropilotes de la Iglesia Santa Lucía en Comodoro Rivadavia, autores el ingeniero Hugo Donini y el ingeniero Rodolfo Orler. Respecto de mi colega y amigo, el ingeniero Hugo Donini, trabajó activamente en la ingeniería de detalle para definir el armado de los planos del marco final y el control de toda la documentación. En mi caso, me tocaba estar a cargo de la dirección de ese sector y trabajando mancomunadamente con él y con la gente de inspección de obra, hacer un relevamiento de las tareas. Entonces, en la primera etapa se ejecutaron más de 80 micropilotes de una longitud de 12 metros 40 con una inclinación respecto del eje vertical de 15 grados, un diámetro de la excavación de 17 centímetros y una armadura conformada por tres barras de 20 milímetros de acero ADN 420. El proyecto ejecutivo, como mencioné, lo hizo una consultora. La consultora fue la del ingeniero Claudio Macchi y Raúl Husni. Los planos de ingeniería de detalle y ejecución fueron hechos por la dirección de proyectos de inversión de la WEB, provincia de Chubut, y el proyecto, fundamentalmente desarrollado por el ingeniero Hugo Donini, y el proyecto de restauración arquitectónica fue llevado a cabo por la arquitecta Liliana Carnevale. Acá observamos una foto del estado inicial de las fisuras. Las fisuras tenían un espesor tal que se podía, desde adentro del local, visualizar la calle exterior. Los muros estaban tan inclinados que hubo que poner las propias autoridades del municipio, estos puntales, para mantener su estabilidad, que estaba muy comprometida. Fotos internas de las fisuras que estaban activas, seguían incrementándose. Fotos exteriores de distintos sectores. Otras fotos más, donde se ven algunos testigos colocados, a fin de controlar si había actividad en las mismas o no. Se definió que así era. Eso es lo que ocurría previo a la intervención. Como ven, las fisuras tenían un espesor realmente significativo. Este es un estudio previo, donde muestra, a modo de ejemplo, en la zona de veredas, el ascenso y descenso relativo en algunas zonas de suelos, y el desplazamiento en horizontal, la reptación de los suelos, sobre algunos sectores. Esto hacía realmente compleja la interacción del suelo con la estructura, que de por sí tenía una conformación de hormigón simple, con algunas armaduras, cuando se hizo las perforaciones para los micropilotes, de acero liso. Pero no constituía un elemento de hormigón armado la fundación misma. Este es un plan, un relevamiento, previamente otros estudios, a cargo de diferentes universidades de Comodoro y otras áreas técnicas hicieron, en la zona donde ustedes ven la iglesia, en las zonas aledañas, daños en las construcciones, todas presentaban daños, casi todas, de diferente naturaleza, y aquí hay una referencia sobre los posibles orígenes de esos daños. Como ustedes pueden ver, fracturación con dirección al desplazamiento, es un daño bastante frecuente, deformación de paredes, levantamiento del suelo, hundimiento del suelo, fracturas en el asfalto. Entonces, está marcado la iglesia, lo visualizan, cerca de la sacristía, y toda la zona en general estaba severamente castigada por estos fenómenos. Este es un edificio cercano que había sido preparado parcialmente y aún así había sufrido los daños que se observan. Ya acá estamos viendo trabajos sobre la misma iglesia donde se habían hecho los micropilotes que se ven en la boca con las tres barras de 20 milímetros que sobresalen del encepado del pilote y el armado de ese muro de recalce en horizontal que lo vincula con la mampostería existente. Otra vista interna que muestra el complejo marco que intentaba rigidizar, y así lo logró exitosamente, la estructura completa una vez que se terminara de ejecutar los micropilotes. Vinculaba a los micropilotes con ese marco y de tal forma impedía desplazamientos relativos o los minimizaba. Una visual. Naturalmente, para hacer estos trabajos, hubo que retirar el piso sin romperlo, elemento por elemento, marcarlo, denominarlo para ubicar la posición y luego volver a colocarlo en la misma por la naturaleza del edificio. Acá ya se ha hormigonado esos elementos tensores del marco. Este es un trabajo de sellado de fisuras y engrapado en la mampostería luego de haber ejecutado los micropilotes y el marco. Trabajo exterior de engrapado en los muros. Otra visual de engrapado de fisuras en muros y sellado de las mismas. Otra imagen de sellado, engrapado y sellado de las fisuras. Naturalmente, esto era la etapa que se había concluido con el micropilotaje y el refuerzo del marco estructural. Y acá estamos en la etapa no digo final, porque faltaba bastante para terminar con la etapa arquitectónica pero sí la etapa de recolocación de los pisos que fue controlada por la arquitecta que mencioné que hizo una excelente tarea. La tarea del micropilotaje fue contratada a una empresa especialista en el tema y este trabajo fue contratado a otra empresa que desarrolló la tercera etapa y la etapa final para habilitar la iglesia nuevamente al servicio de la comunidad. Un esquema de las grapas a colocar según el esquema de fisuras que se visualizaran en las paredes grapas que tomaban dos fisuras una con distintos ángulos y disposiciones el esquema estructural del modelo que realizó la consultora de la estructura original con los micropilotes los micropilotes recuerdan que tenían 12 metros 40 de largo 17 centímetros de diámetro y 15 grados de inclinación respecto del eje más de 80 se colocaron el modelo estructural de los descensos posibles frente a esta estructura desarrollada otra vista del modelo y los descensos que eran compatibles con las condiciones estructurales del edificio una planta de colocación de los pilotes o sea en cada punto se colocaba desde el interior y el exterior a 15 grados hacia afuera y hacia adentro un pilote en forma de cruz hasta el manto portante apto se puede ver también hay un marco que contiene las tres armaduras y en amarillo un tubo de inyección en el centro en el dibujo a la derecha superior este es un esquema en corte de cómo se colocaban los micropilotes para ejecutar este tipo de trabajo se trabaja con equipos relativamente pequeños que pueden ingresar dentro de un local como era la iglesia que no era un local de dimensiones importantes entonces se trabajaba desde el exterior y el interior atravesando la mampostería existente y llegando a la cota determinada colocando la armadura y luego sellándola con inyección este es el marco horizontal planteado en hormigón armado como vieron en las fotos en trabajo que vinculaba las cabezas de los micropilotes con la mampostería y de tal forma se intentaba y se logró exitosamente que la estructura si sufría desplazamiento sufría los mismos como un elemento un bloque rígido esta es la deformada de los posibles desplazamientos bajo una hipótesis de carga del suelo sobre la estructura y estos son los esfuerzos axiles que surgirían en los elementos de ese marco bueno como conclusión no pretendo hablar de aspectos técnicos que los pueden consultar en el trabajo que fue presentado por el ingeniero Donini y por quien les habla en las jornadas de ingeniería estructural de la AIE y en diversas conferencias que hemos dictado juntos pero ese trabajo está disponible ahí podrían si a algunos les interesa profundizar detalles esta fue una una tarea singular porque fue la primera obra con micropilotes en la provincia de Chubut que luego de de una buena cantidad de años de ejecutados ha tenido un comportamiento plenamente satisfactorio y una experiencia interesante respecto de que al ser un patrimonio histórico hubo que tomar recaudos muy especiales para minimizar el daño de las tareas de recalcio y restauración y volver luego el edificio al estado previo al que tenía con esos materiales pero ya solucionadas las deficiencias que vimos y que comprometían la estabilidad de la estructura sino se intervenían en términos relativamente rápidos bueno esta constituye la presentación espero que les haya gustado gracias por todo saludos gracias gracias